Chicos, vamos a prepararnos una receta con Takis Fuego. Adivinen qué va a hacer. Amor, ¿quieres una pizza con Takis Fuego? Sí. ¿Quieres que la haga rica, delicioso y sabrosa? Sí, quiero. Bueno, vamos allá. La pizza y la ponemos a dorar. Vamos a poner queso a derretir. Pondimos todo el queso, le ponemos el queso a la pizza, la volteamos. La volteamos. Los deliciosos Takis Fuego. Adelante su chipotle, un poquito de valentina, polvita de Takis Fuego. Volver muy bien. Esta combinación está brutal. Entonces, se lo ponemos. ¿Cómo no? Palomitas de maíz. 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 Gracias.